Una mujer real es gorda, dicen las modelos ahora. Mostremos nuestras estrías, mostremos el vello corporal, la celulitis, es normal, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, es normal, ¿sí? O sea, cada persona tiene imperfecciones en su cuerpo. O puede que no sean imperfecciones, puede que sea normal un cuerpo, pues sí. Un cuerpo perfecto es imperfecto en algunas cosas, puede que no sea perfecto métricamente o simétricamente o lo que sea, pero igual cumple su función y es perfecto en la medida en que te sirve a ti para vivir, ¿sí? O sea, todos los cuerpos son perfectos. A eso no es a lo que voy. El problema con lo que está pasando en redes sociales y esta tendencia donde las mujeres comparten sus gorditos, su vello corporal, etcétera, es que buscan como que normalizar sus imperfecciones, ¿sí? O sea, que no tiene nada de malo, como digo, es normal, pero ellas creen que al compartir las imperfecciones de su cuerpo pueden ayudar a otras mujeres que sienten o que tienen las mismas imperfecciones a sentirse menos inseguras. Sin embargo, esto no sirve. O sea, nadie puede explicar cómo exactamente ver tus propios defectos en otras personas puede calmar la inseguridad que está relacionada con eso. Si a ti no te gusta tu acné, seguramente verlo en otra persona va a ser igual, no te va a gustar, te va a hacer sentir peor por tu acné. Ok, entonces esto es como una autodegradación, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque las mujeres ponen cualquier imperfección y reciben halagos falsos de otras mujeres. Entonces ella muestra su celulitis, su celulitis o lo que sea, su gordito, etcétera. Y como muchas mujeres les dicen, ¡ay, te ves tan real! ¡Qué hermosa! ¡Eres una mujer real! Eso es lo que yo he leído. Eres una mujer real, una mujer virtuosa, ¿sí? Entonces las mujeres piensan que todos estos elogios que ellas reciben de otras mujeres las empodera, sabiendo que todos esos elogios son mentiras. Son mentiras que se dicen a las mujeres entre sí para sentir que pertenecen a un grupo, a un grupo de positivismo, de amor propio, de empoderamiento. Y todo eso es falso. Todo esos elogios son falsos. Y lo que pasa es que las mujeres ahora se están acostumbrando a recibir tantos elogios que incluso lo hacen mostrando sus imperfecciones, para sentirse seguras, ¿sí? Para recibir atención. Las mujeres, hermosas incluso, son las que más sienten la necesidad de compartir estas fotos poco atractivas de sí mismas con desconocidos. Porque quieren tener la seguridad de pertenecer a un grupo. Quieren sentirse amadas. Quieren tener aprobación social. Y como ahora la costumbre o la tendencia de mostrar imperfecciones en redes sociales, que eso lo vemos, ellas lo van a seguir haciendo. No por mostrar sus imperfecciones, sino por recibir aprobación y elogios de desconocidos. Porque no tienen autoestima, ¿sí? Les vale más la palabra de un desconocido que la palabra de su propia familia. Entonces venden una idea falsa de Instagram versus realidad, con tal de protegerse o de mostrarse muy falsa al mostrar solamente su belleza, ¿sí? Porque una mujer bella va a ser atacada por otras mujeres también por ser demasiado bella. Entonces esa mujer súper bella va a mostrar algunos defectos para verse real, para sentir que pertenece a la sociedad, que pertenece a un grupo. Entonces la mujer de Instagram comparte fotos de sí misma, hinchada después de una comida, con su vello corporal, su acné, o su feo rostro, entre comillas, sin maquillaje. ¿Y qué idea comparte? A veces yo también me veo fea. Eso es lo que hacen las mujeres. Sí, claro. ¡Guau! Merecidos aplausos, amor. A veces te ves fea. ¡Guau! ¡Qué logro! ¿Sí? Pero en el fondo ellas quieren como que sentirse amadas, ¿sí? No quieren sentirse utilizadas solamente por su belleza. Y ahí es donde está el dilema. Una mujer no tiene personas que la conozcan lo suficientemente bien en la vida real como para obtener la satisfacción de que podría ser amada a pesar de sus defectos. Y es por eso que se siente obligada a violar los límites de lo privado y lo público para obtener lo que debería ser un afecto privado de una audiencia pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las relaciones reales, las personas nos conocen por más que nuestra apariencia física. Nos conocen por nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros talentos y quizás nuestros espíritus. Pueden conocer nuestras imperfecciones físicas y amarnos de todos modos. Las mujeres que no tienen relaciones saludables en el mundo real con nadie se vuelven cada vez más dependientes de mostrar sus defectos en internet y creer en elogios falsos de desconocidos. Ese es el tema. Por eso es que ellas lo hacen. Y ahora todas las mujeres siguen la misma tendencia. Y están creando una realidad falsa. O sea, se ponen a compartir su intimidad, sus imperfecciones, sus detalles o lo que sea de su vida con desconocidos para recibir un amor que no reciben en la vida real. Como en la vida real todo es falso. Como ya no comparten más con sus parejas o con sus amigos o con las personas que realmente los quieren, con sus familias. Sino que les interesa más tener seguidores, etc. Prefieren compartir sus defectos, su realidad con desconocidos que no les importa su vida y que les van a decir elogios falsos solamente para que ellas se sientan un poco mejor. A lo que voy es, da igual si tienes imperfecciones o no. Todo el mundo las tiene. Y si todo el mundo las tiene, pues nadie es imperfecto, ¿sí? Es normal. O sea, es normal. Ahora, que tú vengas con esa excusa a compartir tus defectos solamente para ganar validación, ahí sí es un tema que está afectando no solo la psicología tuya, sino la de muchas mujeres que no construyen relaciones reales y después entran en depresión porque, claro, dependen solamente de lo que digan de desconocidos. Y quieren que los desconocidos amen también sus defectos y eso no va a pasar, ¿sí? Porque los que realmente nos aman a pesar de nuestros defectos son las personas cercanas a nuestra vida. Las personas que nos conocen más allá de lo que mostramos en redes. Y a eso es a lo que debemos enfocarnos. Y esa debería ser la realidad. O sea, para la mujer que dice, ay, no, yo estoy acusando de gorditos o de imperfección. A ver, amor, no estoy hablando de eso, ¿sí? Me da igual si tienes gorditos o no. Si eres gorda, flaca, alta, lo que sea. Me da igual. El tema aquí es que compartes tus defectos para recibir alabanzas de desconocidos y que te va a afectar psicológicamente porque todas esas alabanzas son falsas y dependes mucho de la aprobación de lo que te digan gente en internet que no conoces y que no le importa tu vida. Entonces deja de hacerlo. Deja de compartir tu intimidad y tus defectos, ¿sí? A nadie le importa. Y menos eso no te va a hacer una mujer real, ¿sí? Deja de seguir las tendencias de los cantantes, etcétera, que no tienen vida propia, ni familia, ni amor. Entonces una cantante pone, ah, yo también me veo fea. Entonces tú crees, wow, qué empoderamiento, amor. Amor, no hay necesidad, ¿sí? Si tú tienes personas que te aman, tú no tienes la necesidad de mostrarle tus defectos al mundo, ¿sí? O sea, tus defectos son para ti y los conoce la gente que te ama y la gente que te ama, te ama así. No hay necesidad de mostrarle tu cuerpo a desconocidos solamente para ganar aprobación. Eso es lo que quiero decir.